De manera intencionada o no, Ana María Aldón ha colocado a su marido de nuevo en el centro de la polémica. El diestro, que no lleva nada bien este tipo de situaciones y mucho menos estar en el centro de todas las miradas, perdía los nervios y se colaba en Ana Rosa después de encararse con un reportero de agencia. En compañía de Ana María Aldón y después no olvidemos de su portada, José Ortega Cano era acechado en el rocío y sacaba su peor cara, diciendo, haga el favor de callarse o queréis un problema. Momento en el que el reportero trataba de calmar las cosas, pero Ortega Cano ya estaba incendido y le respondía nuevamente diciéndole, que te calles. Joaquín no iba a esconder su asombro, a la vez que eso sí daba lo que parece un palo a Ana María Aldón por bocazas y a Ortega Cano por desviar el tiro, diciendo ante Patricia, hombre, igual eso no se lo tendría que decir al periodista, pero bueno, él sabrá.